De acuerdo con el creador. ¿Cómo es llegar a acuerdos? Para no tener tantas dificultades en la vida. Hay problemas, hay dificultades en casa, los hijos, los padres, los esposos, las esposas, en la empresa. Usted puede decidir insistir, insistir, insistir hasta salirse con la suya. O resignarse a que se haga lo que la otra persona quiera. O llegar a un acuerdo, que es lo mejor y lo más bonito que tenemos que llegar a ser. Porque donde hay acuerdo hay bendición. Y dos logran más que uno solo. Por eso tenemos que estar de acuerdo. Si hay dificultades en casa, lo mejor es sentarse a la mesa y dialogar. Y ponerse de acuerdo. Dejar la rencilla, los odios, los rencores. Recuerde que el enemigo quiere dividir la familia. Quiere dividir a los hijos, a los esposos, a los padres, a los amigos, a la iglesia. Pero no podemos permitir eso. Tenemos que romper con esa maldición de división y de desacuerdo. Y poder trabajar en equipo. Romanos 15.5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir en acuerdo, en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Acuerdo conforme al ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Entonces, tenemos que hablar y dialogar cada uno y ponerse de acuerdo en la familia. En cada circunstancia y en cada situación. Para que el Señor Todopoderoso gobierne y reine en su vida. Así que lo invito para que oremos. Y ponga todos los asuntos esta mañana sobre la mesa para que Papá Dios lo ayude a tomar decisiones. Y Señor, hoy oramos. De acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, Señor. Y te pedimos, Poderoso Dios, que tú traigas paz, reconciliación. Que se rompa toda maldición de conflicto, de odio, de resentimiento, de desacuerdo. Se rompe por la sangre del Cordero. Y ahora mismo decretamos la unción del Espíritu trayendo sabiduría, entendimiento. Para que se puedan poner de acuerdo los esposos, la familia, los hijos, los padres, los amigos, la iglesia. Contigo, Señor, nos podamos poner de acuerdo y caminar en unidad de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, este día. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un feliz martes.